Con la presentación de la ópera Cavalería Rusticana, la Fundación Encanto inició la noche de este viernes en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, la primera temporada lírica 2024 en Nicaragua. Vamos a iniciar con esta maravillosa ópera Cavalería Rusticana y de Pietro Mascañi. Esta es una obra muy intensa que habla de un amor frustrado, de una mujer despechada por celos, porque el hombre que llama la desprecia. Y entonces vamos a ver una tragedia al final. La música es bellísima, encontramos piezas maravillosas como el Intermezzo de Cavalería. Si ustedes la buscan en YouTube van a encontrar versiones maravillosas. El director de Encanto, Laureano Ortega Murillo, dijo que la obra tiene como objetivo presentar a nuevos talentos que vienen asumiendo los papeles que están en el acompañamiento musical en la orquesta, lo que están en el coro y el trabajo de escenografía, vestuario y maquillaje de un equipo de producción de más de 150 personas. Y como parte de nuestra temporada tendremos actividades todos los viernes de este mes de abril aquí en el teatro, en la Sala Mayor, con estas cuatro óperas, Caballería Rusticana, Elixir de Amor, la ópera Los Payasos, que será un estreno para Nicaragua, primera vez en Nicaragua y en Centroamérica, que se va a representar esa gran obra. Y finalmente la ópera Aida, que fue estrenada el año pasado aquí en Nicaragua y que estaremos presentando para el pueblo de Nicaragua. Así que son para nosotros éxitos, logros del avance que hemos tenido en el trabajo de formación de nuestros cantantes, de nuestros alumnos. También la presentación de estas obras cuentan con el respaldo de la juventud sandinista, informó que recientemente Encanto firmó un convenio de colaboración. Con imágenes de Edwin McLeod, en Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.